Cabrones, como hace 500 años, junto al sueño gaditano, fue pirata pa' su tierra. Razones, razones, otra vez otras razones, pa' que cabicia pirata y de guerra sin piedad. Y de guerra sin piedad. De verdad, de cabrón salvo, con sus piratas, con el mar. Por eso ha metido su regulación, en todo el mundo fueron los cabrones. ¡Cállate por cae, cállate por cae, por cae, por cae, por mí, cállate por mí, otra vez seremos. Queridos bucaneros que roban para ti, que duele por ti. Muchos marios de soportar, que te saquearán sin piedad. ¡Cállate por cae, cállate por cae, por cae, por cae, por cae, por mí, cállate por mí. ¡Cállate por cae, cállate por cae, 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 por El imperio que en el mundo se envidió Cae por cae, cabrones por lo nuestro Únidos venceremos los duros por violón Mi Cádiz, mi Dios, cabrones por lo nuestro Únidos venceremos los duros por violón Mi Cádiz, mi Dios Cabrones, cabrones, me acuerdo Mi Dios